Hola amigos, soy Iker de Elejarazosport.com y hoy vamos a hablar de la serie de visores Leupold VX5 HD. Las principales novedades en la gama de visores Leupold VX5 HD son sus lentes HD, las torretas 0-Lock 2, el tubo de 30mm y su particular ligereza. Entrando en profundidad en las características de toda la gama VX5 HD, la principal es que cuentan con un factor 5 de magnificación en sus modelos 1-5x24, 2-10x42 y el esquivo 3-15x56. El factor 5 les permite contar con imágenes nítidas de borde a borde en todo el rango de aumentos, además de torretas independientes en altura y deriva. Todos los visores VX5 HD cuentan con el sistema gestor de luz Twilight Max HD que maximiza la transmisión de luz y el contraste. Este sistema resulta particularmente útil al amanecer y al atardecer en momentos de poca luz. La mayoría de visores Leupold VX5 HD cuenta con torretas personalizables CDS-0-Lock 2, son de bajo perfil, tienen cero stop e indicador de revoluciones. Además, con la compra de cada visor se puede solicitar una torreta personalizada para tu cartucho al fabricante. Los visores VX5 HD cuentan con el sistema MST que desactiva la iluminación de la retícula en caso de que el visor se incline más de 30 grados, la activa al menor movimiento y la desactiva en periodos de inactividad, y todo ello en un solo botón lateral. Otra de las características de la gama de visores Leupold VX5 HD es su tubo de 30 milímetros. Este les confiere una especial robustez y alberga el espacio necesario para un gran recorrido de sus torretas. Además, la ligereza es otra de sus principales características, ya que todos los visores se encuentran entre 380 y 632 gramos. En lo que a las lentes se refiere, los Leupold VX5 HD cuentan con lentes oscurecidas en sus bordes. Esto permite minimizar la difusión y maximizar la transmisión de luz efectiva al ojo humano, garantizando una mejor nitidez y contraste. Además, las lentes cuentan con un recubrimiento Guard Ion que evita que en ellas se fijen agua y suciedad. También son 100% anti-empañamiento gracias a su relleno de argon krypton, haciéndolas particularmente útiles y resistentes al shock térmico. Los VX5 HD y particularmente su modelo de batida, el 1 a 5 x 24, cuentan con una de las cajas visuales más amplias del mercado, lo cual permite a la hora de encarar acceder rápidamente a una imagen completa y nítida sin tener que estar variando el encare, lo cual es especialmente útil en tiros rápidos de batido. Estas han sido las principales características de los visores Leupold VX5 HD. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis visitar nuestra web, suscribiros a nuestro canal de YouTube o seguidnos en Facebook e Instagram. Nítidos saludos. Nítidos saludos.